Para la Red Deportes, José Corena, futbolista del equipo del Deportivo Guastatoya. José, ya de vuelta al trabajo para comenzar una nueva semana, ya pensando en el partido del próximo domingo. Buenos días, José, ya ese entreno, ya culminó, bueno, ya pensando en lo que es el partido contractivo el domingo. Nuestro trabajo de la mejor manera, ya pensando en cómo le vamos a enfrentar y esperemos que esta semana sea de mucho aprendizaje para nosotros y que nos enfoquemos en lo que queda el propio. José, Antigua, un rival que hizo muy buen partido el pasado fin de semana. ¿Cómo visualizas qué es lo que tienen que hacer ustedes para darle vuelta al marcador? Bueno, sí, Antigua tiene muy buenos jugadores. Realmente nosotros, por momentos, nosotros mismos creo que complicamos el partido. La concentración pasó por momentos en el equipo de nosotros, pero el rescato que Barça, bueno, no dejó de luchar, no dejó de insistir en que sí se podía sacar el resultado. Ya en los últimos, bueno, nos cae el gol, nos cae con un maldado de agua, pero igualmente el equipo supo mantener el marcador. Pero igualmente yo creo que aquí en casa tenemos protección suficiente para sacar el resultado, para darle vuelta al marcador. Tenemos los jugadores en línea, línea por línea, los que vinieron a aportar igualmente, creo que están dispuestos a quedar campeón. Y yo creo que no hay aquí que piensa en rendirse, sino que simplemente avanzar y sacar este resultado. Gracias, José, es muy amable. Gracias a ustedes, bendiciones.